Están en carrito, con alcohol y coca, están en carrito y coca, están en carrito y coca. ¡Eso sí! ¡Ese charaquito que es! ¡Esa zapateadita! ¡Esa hermosa boliviana, qué bonita! A ver, ¿dónde están los jóvenes? A bailar con esa hermosa boliviana, ¿se zapateadita? ¡Inamórate, pelo loco! ¡Inamórate de uno, de boliviana! ¡Eso sí! ¡Me casco con una boliviana! ¡Pero que no me pegue, nada más que no me pegue! ¡Y yo con la otra, yo con la otra! ¡Quiero vivir la vida! ¡Qué bonita, señores! ¡Esta es una realidad, señores! ¡La delegación de Luis Oporto! ¡Los mejores peleadores! ¡Los mejores del año, señores! ¡Los mejores del año! ¡Esa aquí!